En tiempos de crisis económica, patrocinios como este son fundamentales para el deporte, como destaca y agradece el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. Podremos decir lo que queramos en cuanto a que nos gustaría que la situación no fuera así, pero el patrocinio es fundamental para el deporte. Para el deporte de un cierto nivel es necesario que haya empresas, como en este caso el Betia, que den un paso más adelante y hagan una apuesta que estoy seguro que va a resultar para ellos beneficiosa, el apoyar a la sección femenina del equipo de balonmano. De esta manera la Fundación Deporte Alcobendas cuenta con un nuevo respaldo para esta temporada en el balonmano femenino local gracias al Betia. Con este gesto la empresa se convierte en su patrocinador principal y da alas a un equipo que quiere alcanzarlo todo.